Hoy me regañan, hola ¿Qué celebra hoy señor? Un cumpleaños pequeño Pequeño Sebastián Se dice mi hijo Sebastián señor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sabes que hay por aquí? ¡Oh Dios mío! A ver si me quieres ¿No comas? ¿Cómo te llamas? Camila ¿Qué celebra hoy? El cumpleaños de Sebastián ¡Qué bueno! ¡Mamí! 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 No te mire sentada ahí ¿Qué te miraste en tu video del Christmas? ¿Cómo saliste? No, no lo puedo ver ¿Y eso? Hola ¿Cómo andan? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Mamí! 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 ¿Mamá? Todavía hay muchos fotógrafos Tengo competencia ¿Y otra? ¿Y otra? Gracias Gracias por ver el video! Feliz cumpleoños! Feliz cumpleoños! Que se oiga por allá! Feliz cumpleoños! Feliz cumpleoños! Happy birthday to you Que te vaya a ti muy bien, muy bien Esperamos que te atropelle el tren, el tren Quiero que vaya cargado de alegría para ti Happy birthday y que sea muy feliz, feliz Si ba, 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 si ba Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, tía Erika. Gracias, tía Erika. Qué lindo. Everyone has to have some fun. ¿Tú qué ves peladita? Wow. Jelly beans. Jelly beans. Jelly beans. There she is. It is. Wow. There's one more thing. No, I just need to sit down. Remy. Okay. Good card. Yay. It's a medal. What is that? It's a medal. 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 Be careful. Where are you going? I want a medal. It's 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 a medal. Wow. What is that? What is that? No. What's that? What is that? What is that? Y la carta número 3. No. What is that? What is that? What is that? para los quince de jocelyn les huelen todo el tiempo aguas aguas que se la dea está pesado el oro gracias 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 también estaba esperando el abrazo wow fishing ride you could go fishing with your dad Remy 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 pues estaba bien hasta que la agarraste ooooh 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 se acabo el party hasta luego señores y señores ya se pueden ir a su casa nos vemos el año que viene con los corazones eso, venga vámonos las manos atrás, písales, písales eso, eso vamos, vamos vámonos, vámonos 10 por 15 segundos vámonos 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 cariño, eso, eso vamos carajo ir a la ira, ir a la ira, ir a la ira ay ay, se aloca, se aloca válgame Santa Cecilia, vamos, vamos vamos